Bienvenidos aquí a Frecuencia TV, vamos a estar hablando acerca de despertar al niño interior. Vamos a tener a Marta Saravia que nos va a estar hablando de cómo, por qué y para qué necesitamos despertarlo. Bueno, Marta, primero voy a presentarte, voy a hablar un poquito sobre vos y después ya empezamos con el tema, ¿vale? Sí, claro. Perfecto. Marta Saravia es ángeloterapeuta, acompañante y psicoterapeuta de un curso de milagro. Es entrenadora de conciencia de unidad hacia la iluminación ECA y bueno, de primera mano yo sé que se ha formado maestros en la India, hace formaciones todo el tiempo, así que trae una información psicoterapeuta ancestral, que es impresionante, que es buenísima, en la cual podemos aprender y nutrirnos mucho más en estas culturas, obviamente, occidentales. Así que, Marta, bueno, primero darte la bienvenida y que puedas saludar al público. A ver, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se te escucha perfecto. Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. Feliz de poder estar el día de hoy contigo, Dolores, y Frecuencia TV. La verdad es que estoy encantada de todo lo que ustedes chicas hacen y cómo comparten todo a tantas personas. Entonces, yo estoy aquí el día de hoy para compartirles este tema, este tema que ha llegado a mi vida y que, bueno, pues primero todo empieza por un camino que uno decide recorrer. Ahí sí escuchan de repente mis mascotas que están ahí ladrando, disculpen, pero bueno, pues es una naturaleza. Ah, no, pero ellos quieren salir en el limbo también. Ellos quieren hablar, quieren ser escuchados, Marta. Así es, así es que bueno. Tienen cosas muy importantes que decir. Ahí también es parte de la orquesta de la melodía en vivo. Entonces, bueno, todo inicia con un camino que empieza por mí misma con el deseo de poder encontrar esa información que me ayude a tener esa paz, esa tranquilidad, ese camino que decidí iniciar. Como tú lo dices, llegó a mí, llegó a mí el camino de unos maestros de la India que desconocía este camino yo espiritual y que cuando llegó a mí llegó con una información justo con un proceso que tenía que ver con la sanación del niño interior. Yo no tenía ni idea de qué se trataba, simplemente se me invitó y fui y me encantó que dije quiero iniciar este recorrido y bueno, pues lo inicié ya hace varios años y ahí fue donde empecé a entrar, a hacer el viaje. La verdad es que empecé a iniciar el viaje más profundo, más, yo podría decir como el mejor viaje de mi vida, porque podemos viajar, podemos conocer lugares hermosos, lugares que nunca nos hemos imaginado, pero aún así, sí, podemos estar en los mejores lugares y aún así estar insatisfechos y quejándonos de que si el clima, de que si el calor, que si la comida, que si el hotel, ¿verdad? Entonces podemos estar en los mejores lugares. Ese es nuestro adulto, nuestro adulto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí fue diferente, inicié el viaje más profundo, más espectacular, más bonito de mi vida que fue hacia mi interior. Lo desconocía, Dolores. Entonces, ese viaje para conocerme, ese viaje para conocer por qué tanta queja, por qué tanta angustia, por qué tanta expectativa de la vida, expectativa de las personas. Y pues bueno, empecé ese recorrido que tenía que ver con ir hacia adentro, a conocer todo lo que había adentro que me hacía ser esa persona que se la vivía angustiada, quejándose, que no estaba contenta, que estaba insatisfecha. Y fue donde empecé a entrar en contacto con todos esos momentos de mi vida que fueron creando esas identidades de lo que yo era como adulto. Y me fui encontrando con esos momentos de mi vida que sucedieron y la mayoría de todos ellos durante la infancia. Y ahí fue donde empecé a descubrir por qué se hizo esa Marta tímida, por qué se hizo esa Marta con muchos miedos, por qué se hizo esa Marta todo el tiempo nerviosa, angustiada, por qué se hizo esa Marta tan perfecta, tan perfeccionista, por qué se hizo esa Marta que nada le satisfacía, que se criticaba, que se juzgaba. Pues ahí encontré todas esas máscaras que se fue poniendo Marta en el momento para convertirse en lo que era como adulto, un adulto infeliz, un adulto insatisfecho. Entonces, pues ahí fue donde empecé a descubrir que todo estaba adentro. Que en el momento en el que empiezas a sanar, empiezas a abrazar, a reconocer, que empiezas a ver el origen, pues empieza a salir realmente tu verdadera esencia, lo que todos tenemos. Esa dicha, esa felicidad, esa satisfacción de la vida, ese disfrutar los momentos simples. Y fue así como empecé como a despertar a esa niña, esa niña que todos, niño, niño, que todos tenemos curiosos, alegres, divertidos, experimentan la vida simplemente como va sucediendo. Un niño se cae y ¿qué pasa cuando se cae? Si hay juego, se llora, hace su berrinche, se raspa, digo, se limpia sus rodillitas. Si la mamá está ahí y ya todo pasó y sigue jugando y se le olvida que se cayó. Sigue jugando, ¿no? Pero ¿qué hace el adulto? El adulto sigue recordando. Me caí. ¿Y qué habrá pensado la gente? Tenemos el pensamiento en la cabeza, ¿viste? Dando vueltas, el rumiante. Está ahí. ¿Y qué va a pensar la gente? Claro. Marta, ¿sabes qué? Escuchaba hablar todo esto, ¿no? Qué lindo lo que decís. Y me conectaba, vos sabés, vos tenés hijos, yo también tengo hijos, quizás chiquitas, me gusta mucho usarlas como ejemplo, ¿no? Porque realmente uno aprende mirando a los niños. Y yo las veo que a veces ellas se conforman, vos les decís, vamos a hacer algo divertido, ¿no? Y se conforman con tres pedazos de cartón, cortando, creando, pegando, haciendo. Y yo digo, y como adulto, no. Si no tenemos lo último, el último chiste, el último modelo, no nos conformamos, ¿entiendes? O sea, como que hay un cambio de visión entre ser niño y ser adulto. A veces lo del niño interior hay mucha gente que dice, bueno, pues ya, viste, esto ya se habló mucho, o sea, no, pero realmente cuando nosotros decidimos volver a ser esos niños, siento que lo que necesitamos es como expectativa, no sé qué pensás vos, ¿no? Pero como reconectarnos con lo lúdico, con el juego, con el disfrute, y quizás expectativas de que todo tiene que ser impresionantemente bien y bueno para conformarme, ¿no? Y para que eso me dé felicidad. Así es, ¿sabes qué, Dolores? Es que no solamente es para que me dé felicidad y para conformarme. Vas descubriendo para poder sentirte incluido, para poder sentirte aceptado. Esto se trata de lo que pensamos que necesitamos para poder ser reconocidos, para poder ser importantes, para poder ser aceptados y pertenecer a algo, a algo, a algún estatus, a algún grupo social, a las amistades, en el trabajo. Entonces dejamos de olvidarnos realmente quiénes somos. Empezamos a olvidarnos qué nos gusta. Empezamos a olvidar nuestra verdadera identidad. Sí, un niño le gusta algo y simplemente lo selecciona, ¿no? Duda de que si le va a gustar al otro. Empieza. Cuando el niño empieza a ser juzgado, empieza a ser criticado, piensa, estoy haciendo algo mal. Y ahí es donde empieza a saber, a conocer. Como estoy haciendo algo mal, entonces empieza a decir, ¿qué necesito hacer para que mi mamá, mi papá o el adulto le guste? Y ahí es donde empieza esa parte de desidentificarte de lo que a ti te gusta para empezar a hacer lo que le gusta a los demás. Y ahí se graba esa información y empezamos a crecer haciendo, creyendo que es lo mejor para que lo vean los demás en uno mismo. Y nos olvidamos. Entonces por eso estamos insatisfechos, por eso no nos encontramos. Claro, porque estamos haciendo lo que quiere el otro, no lo que queremos nosotros. Exacto, exacto. Entonces, entonces, desde ese punto de vista es cuando dices, bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta insatisfacción? Pues claro, porque ya no somos nosotros. Haz de cuenta que estamos con un disfraz, pero el disfraz no nos queda. No nos queda. No nos queda, porque no es nuestra media, no es nuestra esencia. Nos estamos poniendo, es como si vamos a comprar el disfraz más bonito o el vestido más bonito, pero no nos queda. Está muy bonito, sí. Y te pudo haber costado muchísimo también. Y puedes ser la mejor marca también. Pero no te queda. No es de tu talla. No es de tu talla. Entonces puedes traerlo puesto, pero te sientes muy incómoda. Te sientes muy incómodo. No eres tú. Entonces ahí es. Seguro. Es donde. Marta. Así es. Es difícil. Es difícil, pero es la realidad. Porque cuando empecé este camino, Dolores, como te lo digo, empecé por mí misma. Y después, bueno, la vida te va llevando, ¿no? Siempre es así. Empiezas un caminito y la vida te va poniendo en ese camino. Y empecé a hacer todo lo que tiene que ver con la angeloterapia, con la psicoterapia de un curso de milagros. Y en el aprendizaje, las personas que iban llegando a mí, cuando venían con sus asuntos, cualquier asunto o tema, la raíz estaba en ese momento de la niñez donde se perdió. Donde se juzgó, donde se creyó. Porque es que todo es en base a lo que se cree del momento en el que eres niño. Creemos. Como no se nos explica, creemos y asumimos. Y en esa creencia y en ese asumir, pues empezamos a crear un ideal o un programa que nos conduce a vivir la vida que tenemos como adultos y que luego como adultos no tenemos ni idea cómo resumen. Entonces, cuando empezamos a ver en terapia, pues todo tenía que ver, la mayoría tenía que ver con los asuntos de la infancia, en el momento de la infancia, con las primeras relaciones, nuestros padres o las personas que estaban con nosotros, las personas que eran importantes para nosotros. Entonces, ahí fui descubriendo este proceso de sanación, no solamente porque no se trata de las heridas, sí, no se trata, porque si fueran las heridas, muchos decimos, es que yo sé que mi herida es tal y a veces hasta les ponemos, yo creo, cuadro, un cuadro de la herida, la herida de tal. Pero seguimos siendo nosotros adultos con esa herida, ¿para qué quiero esa herida? ¿Cómo me deshago de esa herida? ¿Qué hago? ¿Dónde pongo esa herida? Claro, porque hay mucho de lo que le podemos poner título y marco, ¿no? Puede ser la herida de abandono, puede ser la herida de tristeza, puede ser la herida, o sea, digo, sabemos que existen cinco heridas, las conocemos todos, pero digo, ¿cómo hago tal cual? Para sanar y salir de ahí, porque digo, sigo dando vueltas sobre lo mismo y al final no avanzo. ¿Y sabes qué, Marta? Te escuchaba decir algo muy interesante, eso de, bueno, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo resolver nuestros problemas, claro, ¿cómo vamos a saber cómo resolver nuestros problemas que estamos tan desidentificados de nosotros mismos, que lo que necesitamos es pedirle al otro que venga a resolvérnoslo? ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el otro siempre quiso, y no lo que nos hace los problemas. Entonces es muy complejo eso también. Yo le voy a decir a la gente que está conectada del otro lado, que no se me duerma, que se me despabilen, que se me despierten, que se me despabilen, y que me pongan acá, que me pongan qué es lo que sientan en este momento. Si se han sentido conectados a serías, si se han sentido que viven a través de otros, si viven conectados a sí mismos, ¿cómo lograron reconectarse? Yo creo que es importante también saber del otro lado qué están sintiendo en este momento, ¿no? Marta, ¿y cómo hacemos para vivir este proceso, digo, de reconexión? O sea, primero, ¿cómo identificamos que estamos desconectados? Porque digo, deben haber puntos claves en los que podremos identificar seguramente que nos desconectamos totalmente de nosotros. Claro. ¿Qué podemos hacer para empezar a conectarnos? Lo primero que darnos cuenta, nuestra esencia, Dolores, la esencia del ser humano, es la felicidad, la dicha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo darnos cuenta que hay algo que hacer cuando estás en esa infelicidad, cuando estás en ese sufrimiento? Ese es el primer indicador. Entonces, imagínate, ¿verdad? El sufrimiento no es, Dolores, el sufrimiento no es que nos pase algo impactante y que nos mueva el momento, ¿no? Eso no es sufrimiento. El sufrimiento es todo lo que nos incomoda. Cualquier forma, aunque pequeña que sea, que nos incomoda. Por ejemplo, un mensaje no respondido, ya entras en sufrimiento, ¿por qué no me está contestando la persona? Empieza el parloteo interno. ¿Ok? Y eso nos damos, fíjate, como una cosa tan simple nos puede llevar a un momento de la infancia. No me está contestando. ¿Qué estará haciendo? No soy importante. Ha de estar haciendo otras cosas más importantes que podrías no ser intentando. Debe estar con otra. Exacto. Debe estar con otra. Debe estar con otra persona. Sí, claro. Entonces, ahí empieza. Siempre pensamos. Ahí empieza ese parloteo. ¿A dónde te está llevando ese parloteo? ¿De dónde viene ese parloteo? ¿De dónde viene? A ver, observemos, observemos todos los que estamos aquí. ¿De dónde viene todo eso que se te está ocurriendo? ¡Wow! De lo que aprendiste, de lo que viviste, de lo que experimentaste, de lo que viste, de lo que escuchaste, ¿de dónde? Del pasado. ¿Y dónde está el pasado? En nuestra historia. Y mucho de ello se originó y se inició cuando éramos pequeños. Escuchamos a mamá, escuchamos a papá, lo vivimos. ¿Sí? Entonces, cuando tú te das cuenta y te des... En el momento en el que te detienes a observar, está todo este parloteo que me está llevando a sufrir porque tú ya estás sufriendo y ya estás en tristeza, ya estás en enojo, ya tienes miedo que sí está con otra persona. Todo por tus ideas. Sí, porque nos disminamos, no te pasó algo. No, o sea... Es un mensaje no respondido. Es un mensaje no respondido, pero ya estás entrando en sufrimiento. Sí, de verdad, de reírnos, pero lo que nos pasa, es lo que nos pasa. O sea... Es un tremendo. Entonces, cuando empiezas a indagar, yo siempre les llevo a las personas, Dolores, a que nos cuestionemos porque queremos respuestas, pero ¿por qué no nos cuestionamos? La respuesta, mis maestros en India siempre me llevaron ahí. Tú ibas con una pregunta y ellos me respondían con una pregunta que te hicieras tú. Es cuestionarte. Entonces, es adentro, ¿verdad? Cuestiónate. Adentro está la respuesta. Si tú estás teniendo miedo de que no te contestan un mensaje, ya estás pensando que está con otra persona que te está diciendo esa información. ¿Qué necesitas ver de eso que te está temorizando? Entonces, quitas la atención afuera en la persona que no te contesta y empieza la búsqueda. ¿Dónde? Adentro. Se despierta el buscador, ese buscador interno de ¿para qué tengo que vivir esto? ¿Qué necesidad de que tengo que vivir una situación en la que viva temorizada de que no me contestan? Y esto te va a llevar a un inicio, a un origen. ¿Quién no nos pone atención? ¿Quién nos ignoró? ¿Dónde nos sentimos no escuchados? Y ahí vamos al momento en el que toda esa información que es el parloteo interno viene también de unas ideas de pequeñito porque quizás mamá no nos escuchó. Mamá estaba con sus ideas, con su trabajo, con sus situaciones y ya el niño está pensando mamá no me quiere, mamá no le importo, mamá la molesto, la estorbo, son pensamientos, no está sucediendo pero ya no los creímos y los seguimos viendo como hábitos. Entonces, ¿cómo sabemos que esto inicia todo el tiempo? Todo el tiempo que entramos en su movimiento. Me parece impresionante lo que contás porque estoy haciendo introspección mientras vos hablas y yo vuelvo y mire y mire y digo, vos sabes que a mí me pasaba mucho cuando yo, por ejemplo, ahora ya no trabajo en relación de dependencia pero yo siempre sentía que me iban a echar. Pasara lo que pasara me decían, bueno, tengo que hablar con vos después al final quizás me dan una tensa, un aumento. Me decían, bueno, tengo que hablar con vos. Yo ya sentía que me iban a echar, Marta, yo sentía que me iban a decir que hiciste todo mal, eso es un desastre. Y haciendo introspección y ahora preguntándome todo esto que vos estás diciendo, digo, ¿de dónde viene esto? ¿de dónde viene esto? Claro, una falta de confianza porque mi padre era un perfeccionista, es un perfeccionista, entonces, ¿todo teníamos que hacerlo perfecto o nos retaba, ¿viste? Nos bajaba la línea. Entonces digo, qué increíble porque sí podemos llegar al origen de lo que nos sucede para poder resolverlo. El tema es, ¿qué hacemos? Una vez que estamos ahí en ese origen, ¿no? Y decimos, ok, mi padre era un perfeccionista y a mí me pasa esto, se me dispara esto, hipotrauma, por decirlo de alguna manera, se me dispara cuando me dicen, tengo que hablar con vos o, che, cometiste un error o, entonces, digo, ¿cómo puedo resolverlo? ¿Cómo es este proceso de la sanación una vez que se llegue solicitando? Claro, es todo un proceso, ¿verdad? Obviamente es una práctica que se requiere, que se requiere mucha observación, Dolores. Tienes que despertar el observador, el testigo, el observador, para que seas capaz inmediatamente de detectar y que, qué es lo que te está causando el sufrimiento como adulto, que tengas la capacidad de no dejarte distraer por todas las situaciones externas que no te dejan ir adentro, como, para dejar de ver esto, te estoy diciendo los pasos para luego cómo sostenerlo. Claro, claro. Una vez que tú estás viendo, ok, esto viene de algo que es mío y dejas a un lado las distracciones, que es cualquier cosa que te invite a dejar de ir a buscar adentro la verdad, ¿sí? Cualquier distracción, inclusive una llamada, inclusive, ay, no, no tengo tiempo, inclusive tengo mucho trabajo, inclusive tengo que llevar esto a los niños, porque son distracciones distracciones que a veces decimos, ay, no tengo tiempo para sentarme y observar. Claro que tenemos, es tu vida, es tu felicidad, cómo vamos a negociar nuestra paz por algo que creemos que es más importante. Si tú estás en paz, todo lo demás fluye y va a ser, va a salir de una manera diferente. Entonces, una vez que tú no te dejas llevar por las distracciones y puedes ver como tú ahorita que dices, oye, ya me estoy cuenta que mi papá era perfeccionista, pues bueno, sabes que una vez que tú descubres el dónde, el desde dónde, ahí llegaste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, simplemente darte cuenta, ir conociendo los orígenes de quien tú eres, descubriéndote. Es una comprensión, es un conocimiento de lo que tú eres. No puedes cambiar el pasado. Eso ya pasó, papá era así, papá por algunas razones así, él también tiene su historia. Entonces, no vamos a juzgar y responsabilizar a papá de que, ay, él es un culpable de mis miedos a perder el trabajo cuando estabas allá. Claro que no. No, no lo vamos a señalar ahí con el dedo. No, claro que no. Ya lo hice en el pasado, pero ahora no. No, porque nadie no es responsable, Dolores. Lo que pasa es que papá también tiene su historia y papá también tiene su niñez. Entonces, ¿qué pasa al reconocer ese momento y decir, claro, ahora no entiendo por qué soy así, por qué este miedo? Y en el momento en el que lo reconoces, simplemente, ahí es donde entra, esta es la parte espiritual, ¿no? Esta es la parte donde entra ese poder divino que siempre tiene que estar acompañándonos. Ahí es donde entra toda la fuerza divina, como lo llames, Dios, divinidad, ángeles, seres de luz, maestros, que es quien en un camino espiritual, en un proceso espiritual, se nos ayuda a sanar ese momento. Ahí es donde entra la sanación, la terapia de sanación, ahí es donde llega el acompañamiento de alguien que te guía con esa guía espiritual, con esa, sí, esa terapia espiritual. ¿Por qué te voy a decir por qué nosotros no podemos por nuestros propios medios, Dolores? Porque como es una creencia que ya está tan enraizada y no la hemos creído tanto, no, aquí, el que tú repitas frases positivas o el que tú hagas todo, te pares de cabeza. Yo les digo en mis clases, aunque te pares de cabeza y vayas y des diez vueltas a no sé dónde porque te dicen que así no va a funcionar, no va a funcionar. Aunque hagas el ritual de, no, no sirve. No, ¿por qué? Hay que ir al espiritual. Ya no lo creímos, tienes que, ahí entra el camino espiritual, es lo que va a hacer que se sane, se corrija, se corrija esa idea, se transforme esa idea y ahí en esa transformación ¿qué queda? Paz. Por eso este dice, hay una parte donde te dice en el curso de milagros, tú no tienes que hacer nada, ahí déjamelo a mí. Ya diste, ya diste con el clavo. Sí, pero ahora déjamelo a mí, que yo sé, ahí yo sí sé qué hacer con ellos, ¿no? El Espíritu Santo te dice, yo sí sé qué hacer con ellos, dámelo a mí. No es cómo entregarlo, ¿no? No es cómo entregarlo, lo tengo que soltar de alguna manera. Exacto, y ahí viene. Ya lo vi, pero no puedo con esto. Exacto, porque si tú, imagínate si yo te digo, Dolores, este color es blanco, ¿no? Tú lo ves blanco, ¿no? Es una bola blanca, pero desde niña, pues tú has visto, este es un círculo, una pelota blanca. Que yo venga y te diga, y que yo venga y te diga, Dolores, es que no es blanco, es rojo. No, tú te lo aprendiste blanco y me vas a alegar, no, pero tú ya lo viste, fuiste al origen y te enseñaron que era blanco, pero empiezas a dudar, me enseñaron que era blanco, pero ¿quién dice que era blanco? Me lo creí. Y para poder descrear esto, ahí sí te viene esa parte divina que te dice, sí, pero vamos a ver por qué lo viste blanco, y ahí viene la ayuda, ahí viene la ayuda, se te muestra el momento en el que por qué lo aprendiste blanco, entonces ya dejan de, ya tu creencia se deja de tener realidad, pero ahí sí necesitamos esa ayuda superior que nos lleve a ese momento y en esa guía es ese acompañamiento. Claro, es como un nuevo cambio de percepción, ¿no? Me da la sensación como que ampliamos ahí y empezamos a poder ver desde otro lugar, sentir desde otro lugar. Es como se abre un campo, se abre un campo, un campo, vamos a llamarle cuántico, donde hay muchas más información de la que nosotros teníamos acceso y en ese nuevo campo se crea una nueva información, una nueva conexión neuronal en tu cerebro que te hace que, que se viva diferente, que empieces a vivir diferente en la situación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo, en nuestro mundo? Porque a veces escuchamos todo esto y decimos, pues sí, se oye muy bonito, pero ¿qué pasa con mis cuentas? ¿Qué pasa con el miedo al perder el trabajo? ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente, cuando hay ese cambio neuronal en tu cerebro, en tu conciencia, ¿qué pasa? Imagínate que ya te vas a encontrar trabajando y después de un tiempo te vas a dar cuenta que ya ni, el miedo a perder el trabajo, el miedo cuando te llaman a una reunión de que tienes que venir porque tenemos algo importante que decirte, se acaba el miedo a perder el trabajo. Sucede, te das cuenta que, oye, ya no tengo, ni había pensado en eso, estoy tan enfocada en mi trabajo, tan enfocada en mis cosas que no me había dado cuenta que ese pensamiento de que no estoy haciendo las cosas bien y que me pueden quitar el trabajo desapareció de mi mente. Y ahí, te das cuenta, eso es la sanación. ¡Qué paz! ¿No? Claro. Decir esto que paz, digo, es como, recién me lo imaginé, solo podía sentir eso, conectar conmigo, ¡guau! ¡Qué tranquilidad! Que me manden mensaje, me digan algo, ¿eh? Y sentir eso, viviendad. Porque creo que, que además, esos pensamientos, perdón Marta, pero esos pensamientos de, ¡ay me iban a echar y va a pasar esto! Me quitan una cantidad de energía, es como que hay como una grieta que lo que hace es que toda la energía de uno se salga por ahí, ¿no? Es tremendo eso. Sí, sí, definitivamente, lo has dicho como es, es una, es energía, estás poniendo tu energía en algo que no, que ni siquiera está sucediendo, que está ahí, está ahí, pero que pudiendo aprovechar, que es lo que nos pasa a todos, Dolores, por estar toda la energía puesta ahí, en algo que no está sucediendo, nos estamos perdiendo todas las cosas que están sucediendo, todas las posibilidades que están para nosotros, todos los regalos, bendiciones, todos los aprendizajes, porque nuestra mente ya inmediatamente se giró hacia algo que nos está causando dolor y que ni siquiera está sucediendo porque es un recuerdo, solamente estamos viendo otra cosa, como adultos, estamos ya, yo les digo así, es, nos atrapó, nos atrapó la imagen del niño, o sea, ya perdimos al adulto, nos atrapó la imagen del niño y ahora no sabemos qué hacer, y nuestras conductas son como un niño, nuestras conductas siguen siendo como las de un niño emberrinchado, enojado, temeroso, inquieto, sale esa personalidad que necesita, ¿qué necesita? ¿qué necesita? amor, ¿qué necesita? un abrazo, ¿qué necesita? con el suelo, y quien necesita es ese niño, pero hay que ir a, ir a reconocer a ese niño para darle ¿de quién? nosotros, nosotros, en el momento que abrazamos ese momento en el que decimos ya me di cuenta, o sea, vi un momento de mi vida en el que algo me salió mal y mi papá siendo tan perfeccionista se enojó conmigo, yo pensé que me dejó de querer y en ese pensar me asusté tanto que lo único que quería era un abrazo de mi papá y que me dijera tranquila, te equivocaste pero todo está bien, no te voy a dejar de querer, eso era lo que queríamos, solo eso y por no tenerlo estamos asustados todo el tiempo pensando que podemos perder un trabajo o alguien importante, ¿no? Entonces es darte cuenta, reconocer y decir lo único que quería era un abrazo de mi papá, era un tranquila, no te equivoques, sí, sí, definitivamente, entonces ahí es cuando abrazamos ese niño y decimos aquí estoy aquí estoy para ti y en ese momento lo rescatas, ir trayendo, es una imagen, es un momento, ahora imagínate cuántas cosas hay de ese niño que hay que ir de pasito a pasito a rescatarlo, es un trabajo, por eso te dije en un inicio, esto es un proceso, ¿ok? Esto no se sana con una terapia, vamos sanando con terapias una parte, pero si tú estás decidido es todo un camino, es todo un viaje, es todo un viaje. Marta, bueno, de hecho vos vas a tener una formación ahora en la que vas a hacer ese viaje, ¿no? De despertar ese niño, de poder sanar todas estas heridas que venimos trayendo, de reconectarnos con ese niño para vivir como desde la felicidad y la paz podríamos decir, ¿no? Según la conclusión que por lo menos yo saco de esta charla que estamos teniendo. Marta, contame acerca de esa formación, ¿cuándo arranca? ¿Por dónde la gente se puede apuntar y qué es lo que vas a tratar exactamente? Sí. Mira, esta formación inicia el 15 de mayo, Ana, es los miércoles, los días miércoles. Sí. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque es algo que he estado haciendo y estructurando y completando y estoy muy contenta por todo lo que se está creando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocer desde, primero pues conocer nuestro origen, ¿no? Desde dónde venimos en la situación, desde el momento, porque déjame te digo esta parte, todo lo que nosotros somos, Dolores, viene desde el momento, imagínate, se graba en nuestra conciencia desde el momento en el que nuestros padres eligen o no eligen que vengamos al mundo. ¿Y qué digo cuando no eligen? Porque muchas veces hay personas que hemos llegado a este mundo y nuestros padres no estaban necesarios, no estaban de acuerdo en nuestra llegada. ¿Sí? Sí sabemos que hay muchas personas que podemos haber llegado y nuestros padres no esperaban nuestra llegada. Y desde ahí se graba una información de qué rechazo. Hay un rechazo. Desde ahí, imagínate, desde el momento en el que nuestros padres se enteran y dicen, pero ¿cómo? No es lo que esperaba o esto no es lo que quiero. Ahí. Nosotros decimos, pero ¿cómo no me esperabas? Sí estoy acá. Bueno, desde ahí. Entonces, en este curso vamos a ir desde ahí. ¿Sí? A ir capa por capa para nuestra llegada. Que aunque haya sucedido eso, poder sanar esa parte. ¿Ok? Luego viene la parte del vientre. Estamos en el vientre de mamá y no porque estemos en el vientre de mamá no estamos aprendiendo, no estamos sintiendo. Todo se está grabando y es una memoria que se graba en cada célula de nuestro cuerpo. en ese semillita que va creciendo se va grabando. Entonces, todo lo que sintió mamá y todo lo que experimentó mamá lo estamos aprendiendo. Si mamá estaba asustada, conocemos el miedo. Si mamá estaba feliz, conocemos la felicidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a esa parte también. Vamos por partes. Después viene la parte del nacimiento. el momento de tu llegada. En el momento de tu llegada, ¿cómo fuiste recibido? Mamá te abrazó, mamá te rechazó, ¿qué palabras escuchaste del exterior? De ahí se graba información, se sigue grabando. Después viene la primera etapa de la infancia, hasta los tres años. Es bien importante la relación con mamá. La primera etapa de los tres años, si mamá, imagínate, si tú lloraste y esto es todo esto lo vamos a ir en esta certificación trabajando personalmente ¿para qué? Para comprender cuando llegue alguien a terapia con nosotros. Porque la certificación es para que tú tú sanes, pero también para que tú acompañes a alguien más en un proceso de sanación del niño interior. Pero primero tenemos que entender cómo sucede con nosotros para poder comprender a alguien más. Imagínate esta información, Dolores, cuando nosotros estamos pequeñitos, recién nacidos, ¿cuántas veces se nos decía no lo cargues mucho a ese bebé porque lo vas a embrasilar, déjalo llorar porque si no va a estar muy apegado a ti. Déjame te digo que los tres primeros años, Dolores, el bebé cada que llora lo único que quiere es saber que alguien está ahí para cuidarlo. El bebé no sabe qué hacer con él mismo, no tiene la capacidad para saber que él se puede proteger, cuidar por sí mismo. Él necesita recibirlo externamente. ¿Y de quién lo recibe casi siempre en esa época de mamá? Si mamá no le dio atención porque lo dejó llorar, porque le decían tiene que llorar para que aprenda, pues, ¿qué pasa? que el niño empieza a crear en su cerebro estrés y ese estrés se marca, se programa y es donde nace la inseguridad de la vida no me responde. Cuando necesito algo, la vida no me responde. Imagínate lo complicado cuántas veces pudimos haber hecho eso o hicieron eso con nosotros también. Nosotros como padres o nuestros padres con nosotros. Entonces, hay que ir a comprender todo este proceso desde dónde. Por eso es bien importante el desde dónde porque ahí es el proceso de sanación. No el por qué lo vivo sino desde dónde para poder irlo deshebrando, deshaciendo, abrazando, reconociendo ese momento. Entonces, vamos a esas etapas de sanación, vamos a la sanación con los papás, papá también y luego una vez que ya empieza ese proceso de sanación vamos a entender cómo la vida, cómo adulto, qué pasa como adulto que nos lleva a esa sanación. Todas las situaciones de vida. El trabajo es un aspecto, el cuerpo, la enfermedad es otro aspecto, la relación de pareja es otro aspecto, los hijos es otro aspecto. Estas partes como adulto nos van a hablar de nuestra infancia. Entonces, ahí vamos a ver qué estás viviendo en el presente y cómo vamos a ir a la infancia. Se ve esa parte y una vez que tú ya descubres eso, ¿qué despierta en ti, Dolores? despiertas, empiezas a despertar la libertad. Tú dijiste ahorita que qué es lo que queda después de todo esto? Paz. Y también, además de paz, ¿sabes qué queda? Empieza a despertar la dicha. Empiezas a despertar a la dicha, empiezas a ser feliz y cuando eres feliz te vas a despertar a tu verdadero propósito de vida en esta sanación, en esta certificación. Porque no se trata, mucha gente dice ¿a qué vengo? ¿Qué es lo que tengo que venir a hacer a este mundo? Y buscamos. Le preguntan a otros. ¿Cuál es mi inicio? Y dices, ¿qué necesito? Es que quiero, quiero descubrir mi propósito porque quiero ser feliz. Pensamos que descubriendo el propósito vamos a ser felices. No. La felicidad que nace de tu sanación te vas a descubrir en tu propósito. Porque cuando tú te encuentras exacto, es que es como un hilo de conexión. Ya como adulto empiezas a ser feliz y de repente te encuentras haciendo galletas pero son las galletas más ricas del mundo aunque es una receta que todo el mundo la conoce. No es la receta, es tu estado interno. Estás feliz. Entonces va a ser alguien que está en sufrimiento y no le va a quedar igual esa galleta. ¿Ok? Entonces te vas a descubrir que eres tan feliz haciendo galletas y ahí está tu propósito. No tienes que irte a hacer, no sé, estudiar, no sé qué tantas cosas. Te vas a descubrir en tu propósito. Es como de repente dices, aquí, porque cuando hago galletas yo me desconecto, yo estoy feliz, le echo esto, le echo lo otro, estoy pensando en las personas que lo van a comer y cómo les va a disfrutar y toda esa felicidad estás haciéndola. Entonces hasta ahí nos lleva a esta certificación. Hay que entrar en lo profundo, a mí algo que aprendí me encantó, te lo he dicho, para aprender a nada nos tuvimos que sumergir y quizás daba miedo. Tuvimos que aprender a flotar y nos daba miedo el agua, pero fue la única manera de poder aprender a nadar. Entonces para aprender a descubrir y sanar hay que sumergirnos en ver qué vimos, qué nos gustó, qué nos causó dolor, qué nos asustó, de todo lo que vimos para aprender a flotar y una vez que flotas sabes nadar. Entonces esta es la imagen de la flor del loto. Sale de las aguas, de las aguas sucias, pero que sale una bella flor. Así es, vamos a florecer una bella flor. ¿Qué importa que haya pasado? Porque no es el pasado para decir es que fue muy doloroso y es que esto no lo quis, no, no, nunca va, no me va a ayudar a salir adelante porque fue tan impactante si no hubiésemos querido haber vivido eso, claro que no, pero ya lo vivimos. Entonces nos quedan dos opciones, o nos quedamos sumergidos en eso o decidimos salir de eso y florecer como esa bella flor y ser realmente quién somos. Entonces siempre son dos opciones y la decisión es de cada uno de nosotros. entonces en esta certificación de eso se trata, es un proceso de sanación, dura cuatro meses la certificación, pero también es para poder, yo les, yo, yo digo para despertar la, la, la chispa de luz en las demás personas, porque es lo que hacemos, a mí mis hijas me dicen dolores, de verdad, y me reconozco, hoy me reconozco, me costaba mucho trabajo, te lo, te lo, te lo comparto y te los confieso aquí a todos, me costaba mucho trabajo el reconocerme, ¿no? porque es como, ¿cómo me voy a reconocer? pero me reconozco que este camino que me ha llevado, me ha llevado a ser una persona de ser muy tímida y muy seria, alegre, o me encuentro bailando de repente de la nada y digo, ay, es que estoy muy feliz, sí, es que estoy muy feliz, ay, me expreso, sí, de repente si yo te veo a ti y me nace abrazarte, voy y te voy a abrazar, ¿ok? y si, y si me nace decirte te amo, te voy a ir a decir te amo, porque es algo que estoy sintiendo en ese momento y anteriormente, ¿cómo le vas a ir a decir a ese te amo si apenas lo conociste ayer o la conociste ayer? o sea, no es un amor, o no nos confundamos, ¿verdad? pero es un amor de, de que somos, somos seres humanos, de que somos iguales, de que brota, entonces digo, claro, eso es lo que quiero despertar en las personas que ha despertado, ¿no? ese, ese ser natural, espontáneo, como es un niño, un niño va y te abraza, si le nace va y te abraza, si no, no te abraza, ¿ok? pensaba eso, ¿no? es que tenemos muchos tabús de adultos y digo, y todo eso se puede ir corriendo, se puede ir como sacando, eliminando, son como capas, al final yo siento que es como una capa sucia, ¿viste? que nos desmejoró, y digo, y creo que vos volviste a conectar con ese niño, qué bonito, Marta, lo que estás diciendo, porque me encanta, o sea, no hay expresión más linda que esto, que ponerse a bailar, que ponerse a cantar, que disfrutar de la vida, que decirle a alguien te amo, qué lindo, o sea, creo que es lo más lindo que puede haber, y de verdad te lo digo, y yo trato con vos todo el tiempo, porque bueno, con Marta, Marta tiene un programa también en frecuencia, que se llama Despertando a lo Divino, entonces con Marta nos juntamos, grabamos, hacemos ideas, y realmente Marta es una persona excelente, es una persona muy linda, muy linda, Marta, realmente te lo digo de corazón, o sea, creo que si hiciste ese cambio te felicizo, porque creo que es excelente. Hay unas preguntas, Marta, y un comentario, me gustaría hacerlo, pero antes quiero que digas a dónde se pueden apuntar para la certificación que va a pasar de lo del niño interior, Despertar el niño interior. Claro, mira, pueden buscarlo a través de mi página www.martasarabia.com Ahí está la información del curso que se va a iniciar el día 15 de mayo, la certificación, no es curso de certificación el día 15 de mayo, ahí vas a encontrar la información, el costo, y bueno, pues yo feliz, feliz de que se unan y que despertemos esa chispa de luz, pero también que seamos quienes despiertan la chispa de luz en otro. Yo creo que es la mejor satisfacción que puedas tener en la vida, el hacer que los demás despierten, despierten, despierten de esa obscuridad, de ese sufrimiento, de esa tristeza y que se reconozcan como quienes son realmente. esa tristeza no es esa persona, ese miedo no es esa persona, ese enojo no es esa persona, esa apatía no es esa persona, esa angustia no es esa persona, es la información que se ha acumulado y que se ha hecho esa persona, pero no lo es. a mí en el fondo está realmente la esencia y esa esencia es lo que le corresponde venir a despertar para vivir. Entonces, pues bueno, ahí los invito a que se inscriban. Gracias Dolores. No, de nada. Y vamos a leer los comentarios. Porque Lele dice, además de saludarnos, pone, estos procesos son todo un viaje a nuestro interior y la visión. El sentir de la vida es otro. Todo cambia de forma tan amorosa las sincronicidades, los milagros no se hacen esperar. Gracias. Ay, qué bonito comentario. Marta, ¿qué pensás del comentario? Así es, así es. Cuando nosotros empezamos a transformarnos, empezamos a ver que las sincronicidades están ahí. Siempre han estado, siempre han estado, pero nuestro estado interno es el que nos hacía no ver las sincronicidades. Pero cuando despertamos, pues las ves. Los ves, pero como palomitas que salen muchas, ¿no? Cuando están haciendo las palomitas, que salen muchas palomitas y dices, ay, es que todo es una sincronía, todo. Y entras en alegría y en gratitud, ¿no? Ahí es donde se fortalece tu fe y entras en gratitud y en mucha alegría. Entonces, pues eso, a mayor gratitud y a mayor alegría, pues, ¿qué crees? Mayor sincronicidades a la vida. Entonces, entramos en otra frecuencia, subes tu frecuencia, en lugar de suceder obstáculos o desafíos, imagínate, sincronicidades, ¿ok? Entonces, pero todo depende de cómo estamos internamente. Si nosotros estamos en angustia, pues vamos a traer desafíos a la vida, pero si estamos en dicha, en paz, en gratitud, pues vamos a traer más situaciones a la vida que nos lleven a ese estado de gratitud. Es verdad, es verdad, ay, qué bonito. Bueno, dice Someco 2000, dice, excelente información, aquí encuentro el camino para ir adentro. Gracias por la claridad. Ay, qué bonito también, Marta. Dime a ver si quieres decirle un mensajito a él. Gracias, gracias, así es. Me da muchísimo gusto que para ti esto sea un camino que te dé la claridad y que, y que sobre todo, que sobre todo sepas que en el momento en el que si ya lo elegiste transitar o lo estás transitando, no te vas a arrepentir, no te vas, te vas a encontrar el mejor camino, es el mejor viaje, de verdad, cuando yo decidí hacer este viaje, si tendría que volver a pasar por todo lo que he pasado para volver a elegir ese viaje, lo vuelvo a pasar de nuevo sin pensarlo, sin pensarlo, luego lo haría de nuevo. Así es que, bienvenida. Al final, Marta, es un viaje de evolución absoluta. Yo al menos lo vivo aquí, vos conocés un poco también de mi historia y digo, cuando empezamos a entrar en nuestro interior y empezamos a indagar, empezamos a ir a nuestro pasado, ¿no? A todo lo que vivimos, a nuestras experiencias y empezamos a poder cambiar esa observación, guau, es como que caminos se empiezan a abrir, se empiezan a ver en la vida, te empiezas a ver tan distinto, que al final es buenísimo porque evolucionás mucho más rápido. O sea, lo que te da la posibilidad de este tipo, por ejemplo, de formaciones que vas a hacer vos en el interior, es eso, es la posibilidad de ir más rápido a eso que querés. Así es, así es. Bien, tenemos otro que dice Desflorecer. ¿Cómo fue? Acá indaga acerca de algo que en unas fotos que subiste vos en tu Instagram, voy a decir re mal el nombre de esta persona pero téngame paciencia porque es un poco complicado, dice, ¿cómo fue tu experiencia Marta con? Vamos a ver cómo se dice esto, Mukti Gurú Siri Pretkashi o algo por el estilo vi tu foto en tu perfil, tan mal lo dije así horrible, ¿no Marta? Me preguntan cómo fue la experiencia y cómo fue la experiencia. A ver, a ver, déjate, te digo, ¿qué es un Mukti Gurú? ¿no? Para Mukti Gurú hablando de estos términos de maestros de la India, un Mukti Gurú es un maestro iluminado, es un maestro que ha logrado trascender el sufrimiento y que vive en ese estado de conciencia, es su estado del ser que ya es permanente. Nosotros tenemos momentos, momentos esporádicos del ser donde vivimos en esos estados pero no nos permanecemos porque todavía estamos en el proceso de evolución y trabajo pero ellos, bueno, pues nacieron en un ambiente diferente donde se les enseña desde muy pequeños y pues se transforman en eso. Entonces, ¿cómo fue mi experiencia? Déjenme les digo, he tenido, la verdad, muchas experiencias, he viajado a la India muchas veces, he tenido muchos procesos en diferentes países o lugares que se ha presentado mi maestra, ahora se presentó en la Ciudad de México, estuve la semana pasada. Lo único, te lo voy a resumir en una palabra que, cada proceso es diferente pero fue un amor, un amor sin límites, un amor que, que se respira, que se respira, una, un amor que te hace ver que, que todo, todo lo que nos creemos no tiene razón de ser porque lo único que queda es amor, lo único que queda es amor. entonces, fue maravilloso, fue una experiencia que me llevó a sentir, he sentido, cada proceso es diferente pero en este proceso sentí, en otros he sentido una paz que, digo, es que es una paz que puede pasar a alguien y casi creo que, gritándome y yo estoy en una paz que no, no me explico, son cosas que no te explicas. No te vas a perturbarme, no lo vas a lograr. No me explico, pero en esta ocasión era un amor, era un amor, Dolores, que yo sentía, de verdad, yo quería abrazar a los camarógrafos, yo quería abrazar a todas las personas que estaban ahí, si las conocía o no las conocía, imagínate que al final la persona del hotel que nos, este, nos ayudó con las maletas, yo pidiéndole el número, pidiéndole el número porque es que te voy a meter a que hagas estas medicaciones porque yo sé, o sea, sintiendo amor por todo, si me explico, es un amor desmedido, es un amor que no tiene límites, fue mi experiencia en esta ocasión con mi maestra, me ayudó a despertar esa parte y que bueno, pues hay que continuar trabajando con todo lo que se nos enseña para mantenernos en eso, verdad, porque son momentos que suceden, pero si uno no los trabaja y no continúas con tu práctica, tus meditaciones, tu introspección y todo lo aprendido, pues eso se va, verdad, eso se va, entonces lo importante no es solamente lo que recibes en el momento, sino sostenerlo con lo que se nos da para sostenernos y que eso vaya en aumento, entonces, pues así fue mi experiencia, despertar ese amor. Me encanta, bueno, ¿con qué le diste? Recomiendo estos hermosos procesos con Marta, son maravillosos y ella es una excelente maestra, bueno, me encanta, este es un comentario que hay, me encanta que diga eso porque realmente considero que sí, que sos una excelente maestra, Marta, y un excelente profesional, un excelente persona, es un placer para mí hacer entrevistas con vos, trabajar con vos, asiduamente como lo hacemos, han sido unos meses maravillosos en este sentido desde que empezamos a trabajar juntas, así que sí, te lo quiero agradecer y recomendarte a la gente, obviamente, a los que están del otro lado, que hagan el proceso con vos, que se animen a despertar ese niño interior, a superar todo eso que les sucedió, a poderlo ver, a transitarlo y a tener una nueva mirada de su vida que quizás se abra unos caminos distintos a los que estaban esperando y que son mejores, ¿no? Así es, así es, y yo agradecerte, Dolores, agradecerte este espacio de Frecuencia TV a ti como persona que como dices nos ha tocado interactuar y estoy tan agradecida de haberte conocido y llegar a mi vida, yo quiero decirles también que Frecuencia TV viene con algo más mágico para todos los que nos encanta hacer esto y para todos los que nos encanta escuchar esto, todos estos temas tan bonitos todas estas personas que están siempre compartiendo en Frecuencia TV lejos de ser quienes somos el mensaje que sea el medio en el que se comunica el mensaje para la evolución, para estar en paz, para despertar. entonces gracias por todo lo que hacen sé que son varios que el día de hoy estás tú aquí pero bueno en el nombre de todos y para ti muchas gracias y gracias a todas las personas que nos ven a las lindas personas que están todos los que están poniendo esas lindas frases gracias de verdad aquí muchas personas conocidas que han estado conmigo en el camino y las abrazo por ahí vi a Lucecita gracias Luz que también vivió que también vivió el proceso conmigo fue al proceso de México y también tuvo su experiencia entonces pues gracias Dolores por todo lo que lo que hacen ustedes para llegar para llegar a más personas para poder ser el canal en el cual nosotros nos podamos comunicar y que las bendiciones fluyan para ti Dolores para Frecuencia TV para todas las personas que están aquí para todas las personas que comparten obviamente para nuestros seres queridos y pues obviamente también para mí entonces pues feliz yo los invito a que a que sean parte de esta certificación si te naces si tu corazón late es por ahí entonces y bueno pues para para todos aquí nos estaremos viendo regularmente porque aquí estoy con Frecuencia TV feliz compartiendo y con Dolores gracias muchísimas gracias Marta Marta repetimos tu web para que la gente la tenga ahí en cuenta para sumarse a esta formación que vas a dar claro mira es www.martasarabia.com ahí me puedes encontrar la página y pues en en facebook e instagram es como m martasarabia m sarabia coach ahí también este comparto frases que que me inspiran y que son tan lindas también así es que que las y que están hechas muy bonitas la verdad están hechas muy bonitas porque déjenme les digo que Frecuencia TV también está ahí por ahí trabajando conmigo en todo eso este comercial la cabeza aquí de toda la idea Marta es un conjunto Dolores es un conjunto porque sé que el mensaje va por ahí de mi parte pero lo que ustedes hacen ha sido muy lindo entonces también está ahí Frecuencia TV bueno no sé si es Frecuencia TV pero es Dolores y Shadia que están conmigo trabajando con eso también se los agradezco entonces pues también por ahí pueden seguir es hermoso es hermoso somos un equipo y somos un equipo no solo de Frecuencia sino con los terapeutas también y te voy a decir algo Marta y con la comunidad que estás formando con los seguidores también que están habiendo hay un montón de personas que están todos los días dejándonos frases súper bonitas que también todos los días se vuelven un poquito más conscientes gracias al mensaje que les llega a la información que damos también a través del canal a través de los terapeutas a través nuestro digo de mismo compartir del mismo público eso es lo maravilloso porque leen un mensaje del otro y entonces entran en conciencia para mí es maravilloso o sea es como el granito de arena que le dejo al mundo como la felicitas digo me siento tan feliz y creo que como terapeutas a cada terapeuta le debe suceder lo mismo cada vez que atende a una persona cada vez que resumen a alguien cada vez que colabora con alguien que ayuda de alguna manera a que esa persona mejore un poco su vida creo que eso es increíble acá pueden encontrar herramientas eso es fantástico en Marta las van a encontrar seguro porque la verdad tienen muchísimas herramientas unas herramientas espectaculares yo Marta cada vez que como te decía que grabamos uno de los videos me quedo sorprendida porque me quedo haciendo introspección de todo lo que se escucha decir y digo wow todavía hay tantos que no sé además empezaste a dar cuenta de eso hay tanto que no sabemos hay tanto que desconocemos hay tanto que seguir indagando entonces bueno los invito a hacer esa formación con Marta ya saben el Facebook y el Instagram es msarabia coach pueden seguirla en Marta Sarabia buspenla en su página web tiene ahí un montón de certificaciones de formaciones pueden apuntarse a esta del niño interior que arranca dentro de poquito y bueno los invito a dejar un me gusta un comentario a seguirla Marta en sus redes y les digo que hasta la próxima les agradezco muchísimo haber estado del otro lado Marta mil gracias y tomando un beso enorme muchas gracias Dolores muchas gracias a todos los que estaban aquí presentes un abrazo con mucho cariño gracias